Todo es un video casual, iba a hacer acá un anuncio del Consejo de Liberante, justo está el Intendente ahí. Fantástico, bueno, para decirle que hoy en el Consejo de Liberante aprobaron evidentemente una normativa para poner luces en las rotondas de las 26, o sea que sería a cargo el municipio de poner las luces. Y acá en la otra rotonda hay 10 lámparas, 10 lámparas, y están funcionando 3, de las 10 lámparas, 3. Tiene la palabra el Consejal Marínez Condino. Gracias, señor presidente, para destacar, nosotros vamos a aprobar allí hoy el recambio de las luminarias. Nosotros hemos hecho el reclamo de justamente la rotonda que tiene muchos, la gente directamente dice que tienen todos los focos rotos. Es una noticia y creo que opinar sobre lo que uno cree que es bueno es fantástico y todo ayuda. Acá habré que poner algo de sendas peatonares, creo que se trata mejor al ganado que a la gente porque no hay ninguna señal de ningún cartel de nada, de promoción, paso peatonal. Es casualidad, no sé, pero el tema es que hace tiempo que vengo diciendo el tema de las luces y de las sendas peatonares en la rotonda, y ahora sale esta normativa hoy, así que es fantástico. ¿Todo bien? Acá está el intendente. Buen día. Cambiamos la pica. Cambiamos el auto. Tenemos un Toyota High Luz, espectacular. O sea que el Volkswagen Vento no está más. Apenas pasa, fíjense. Todo es casual, no sé, pero hay un poder de atracción enorme. Ojalá que haya grabado. Que sea todo para bien.